Homenaje a Santiago del Estero, Chacarera La tierra madre pinta el alma de suave color Y con los años va dejando paisajes de amor Esa es la infancia tierra, greste, ardida de sol Pero su huella es el acento que hoy tiene mi voz En ella crecen los pistoles, aroma y sabor En ella cantan los coyullos como canto yo Soy santiagueño quemadito por ese calor Que quema el alma de nostalgia si lejos me voy En ella silban los crespines su llanto y dolor En ella sueñan los changuitos un mundo mejor Leyenda y vida se transmiten en coplas de amor La puerta abierta es el mensaje de su corazón La luz que alumbra los caminos suele perfumar De flor y fruto que madura el sol en el tunar Aquí es mi pago, santiagueño ese es mi color Al carro, bail y sentimiento es mi corazón Adentro La tierra madre pinta el alma de su ave Adentro